Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. He estado más de una semana ausente por las oposiciones y una ligera enfermedad, por lo que considero necesario que lo primero que haga es traer toda la actualidad ciclista de los últimos 12 días, que será dividida entre noticieros. En este primero actualizaremos los programas y carreras para la temporada 2023 de numerosas estrellas y fichajes, las novedades de varias carreras como el Giro, la Vuelta a España o lo de San Juan y todo el Circo Cross. Antes de nada, muchísimas gracias por la gran acogida que ha tenido el último vídeo que subí, el de los ciclistas en contrato para la temporada que viene, que sigo actualizando. Espero que os guste este noticiero y no os olvidéis de dar a like y suscribiros al canal. En nada llegamos a los 1700 suscriptores. ¡Vamos con la información! Iniciamos este noticiero con la sección de los planes para 2023 de numerosos ciclistas como Urán, Pogacar, Sagan, más y muchos otros. El español espera tener un año como el final de temporada y si bien todavía no ha hablado con Eusebio Unzue sobre el programa, asegura que lo normal sería enfocar todo hacia el Tour de Francia y acudir también a la Vuelta, y que hay ciertas clásicas como Lombardía, San Sebastián o La Lieja en las que le gustaría probarse. Enric quizás comienza a competir en la Challenge de Mallorca en enero y algún año le gustaría acudir al Giro de Italia. Otro que también aspira a hacer el doblete Tour-Vuelta es el colombiano Rigoberto Urán. Tras su continuidad en el EF Education Easy Post y la llegada de Carapaz, Rigoberto reconoció que son las carreras que más le gustan, aunque todavía no hay nada cerrado, pues no ha decidido su calendario de carreras con el equipo. Y seguimos con quien ha disfrutado tanto estos días de vacaciones con Urán, Dadeu y Pogacar, pues si bien es seguro que volverá al Tour de Francia a intentar recuperar su corona, hay más dudas sobre si acudirá de nuevo al Tour de Flandes. Tras quedar cuarto el año pasado y ser el gran animador de la prueba, su compañero Matteo Trentin ha asegurado que Pogacar se divirtió mucho en Mélgica y no le extrañaría que lo volviese a intentar en 2023. Muy posiblemente también veamos en el Tour de Francia a Mikel Landa, de acuerdo a numerosos medios vascos. Estos aseguran, habiendo contactado con el entorno del ciclista, que su gran objetivo para 2023 es la Ronda Gala, a la que también tiene muchas ganas de acudir con el liciente de que sale del país vasco. También afirman que si bien Landa es consciente de la superioridad de Pogacar y Vingego, el vasco se ve en el grupo que pelaría por el tercer cajón del podio en París. Su calendario antes del Tour sería uno tradicional. Comienzo en la Ruta del Sol Andaluza, aunque quizás sea ya antes en la vuelta a la Comunidad Valenciana, seguida de la Tierra Nodriático, Itzulia y las Clásicas de las Ardenas para finalizar el primer bloque de competición. Su compañero en el Bahrein, Peugeot Bilbao, ha desvelado algunas carreras en las que competirá en 2023, en la que empezará fuerte desde el inicio en el Tour de Alander y la Cade Levance Road Race. En marzo y abril será de la partida en la Estrada de Bianche, la Itzulia y las Clásicas de las Ardenas, y ya en julio acudirá al Tour de Francia, a que espera llegar a tope para las etapas vascas. El dúo del Bahrein seguro que se encontrará en el Tour de Francia con Ben O'Connor, que tras un buen 2022 a pesar de su abandono en la ronda gala, tiene muchas ganas de revivir su cuarto puesto en 2021 y opta por un nuevo top 5. Si bien la pena que haya poca crono, pues es una disciplina que le gusta, Ben reconoce que el recorrido poco tradicional del próximo Tour se le ajusta a las mil maravillas, de Wout van Aert seguimos con la duda sobre la Gran Vuelta que afrontará, pero al menos sabemos la carrera en la que debutará tras el Tico Cross. Todo indica que será la Omblopheed Nieuwsblad, la clásica de pavés que se celebra el 25 de febrero y que inicia el calendario belga y el World Tour en Europa. Vamos ahora con Peter Sagan, que al igual que en 2019 y 2020, comenzará su temporada de carreras en 2023 en la Vuelta a San Juan, que se celebrará del 22 al 29 de enero, y en la que también estarán Egan Bernal y Filippo Gana. Y si a alguien le quedaba alguna duda de qué grande correría a Ebenepoel el año que viene, salvo que el Lefebvre y el joven campeón estén jugando con todos nosotros, Jan Heert se ha encargado de desvelarla. La nueva incorporación del Quickstep declaró en la televisión checa que su temporada comenzará en San Juan y que luego probablemente acuda al Giro de Italia para apoyar a Ebenepoel, que quiere ganarlo después de la vuelta. Tendremos la confirmación el 7 de enero. Seguimos con Vinian Guirmey, que confesó en una entrevista al ciclismo internacional que espera participar en el Tour de Flandes y el de Francia en 2023, algo que concuerda con los comentarios de Aike Wiesbeck que vimos en el último noticiero. Además, ha asegurado que se preparará las clásicas flamencas a fondo, entrenando sus recorridos. Uno que estará contento es Miguel Froelich Honoré, pues su nuevo director deportivo en el IF Education, Matty Breschel, ha asegurado que dispondrá de muchas más oportunidades para brillar, especialmente en las clásicas, ya sean de Pavés o las de las Ardenas. Y uno que espera relanzar su carrera en 2023 es Elia Viviani, cuya prioridad máxima es volver al Giro de Italia, aunque para ello es consciente de que tendrá que ofrecer buenos resultados en la carretera, debutando en la Vuelta a San Juan y esperando poder participar posteriormente en la Tierra Madriático y la Milan San Remo. Eso sí, seguirá combinando la ruta con la pista, en la que participará en los europeos a inicios de febrero y las eliminatorias de la Copa del Mundo de Milton, prevista del 20 al 23 de abril, que coincide con la preparación de la Corsa Rosa. La misma intención que Viviani tiene Gianni Moscon, que tras un 2022 para olvidar, lleno de problemas físicos y enfermedades, ha asegurado que ha vuelto a recuperar sensaciones normales. El italiano iniciará en el Tour Down Under, acudirá a la Astra de Bianche y tendrá una primavera agitada con las clásicas de Pavés como Roubaix y las Ardenas, con el objetivo final de acudir al Giro de Italia. Vamos terminando con Jay Vine, que debutará con el UVI en los nacionales australianos y el Tour Down Under y que participará en una gran vuelta en 2023, pero ha garantizado que ese no será el Tour de Francia. ¿Probará el Giro tras dos años yendo a la vuelta? Y uno que espera estar en el inicio de la ronda gala es Matteo Jorgensen, que definió el 2023 como un año crucial para su trayectoria, en el que espera poder liderar al Movistar en algunas carreras como la Paris-Niza y estrenar su casellero de victorias. Otro que quiere conseguir su enseñada primera victoria es Fred Wright, que tras un gran 2022 repetirá el esquema de clásicas, centrándose especialmente en Flandes y Roubaix, Descanso y Tour el año que viene. También quiere estar a tope para el Mundial, siendo el británico y celebrándose en Escocia. Y finalizamos con Ide Schelling, que tras un 2022 sin gran vuelta y muchas enfermedades, quiere disputar una carrera de tres semanas la próxima temporada, preferiblemente el Tour y si no el Giro. Vamos ahora con la sección de carreras y calendario, que comenzamos con dos grandes vueltas de 2023. Una noticia muy importante es que de acuerdo a Lorenzo Manzán, ciclista de Total Energies, su equipo rechazará la invitación automática que tiene al Giro de Italia, pero sí acudirá altura y vuelta. Esto supone que se abre un hueco, supuestamente, para un protein más en el Giro. El Loto acudirá, el Eolo debería ser fijo, y las otras dos plazas se las deberían disputar el Israel, el Bardiani, Q36.5, el Junovex quizás, y el Corratech y Tudor si suben a segunda división, creo yo. También hemos de hablar de la Vuelta a España 2023, cuya presentación tendrá lugar el martes 10 de enero en el Palau de la Música en Barcelona a partir de las 19.30 hora española. Y seguimos con nuevos rumores, pues al parecer, la tercera etapa ya tendrá el primer final en alto de la próxima vuelta, aunque la etapa no será excesivamente dura. El recorrido sería mayormente llano desde la provincia de Barcelona y acabaría en el viejo Val Nord, a saber cuál es, y no en Andorra la Bella. La capital sería, por el contrario, el inicio de la cuarta etapa, que debería llevar a los ciclistas por un terreno en descenso hasta Tarragona, donde se viviría un final en el sprint. De ahí la Vuelta bajará a la Comunidad Valenciana y Murcia, sin pisar tierras andaluzas. Seguimos con las dos competiciones de enero más importantes, que han desvelado algunas etapas o todas ellas, la Vuelta a San Juan y el Tour de Anander. Empezando por la Ronda Argentina, la primera etapa tendrá 148 kilómetros en horario de tarde, y el inicio y final serán en el estadio Aldo Cantoni, pasando por la difunta Correa, mientras que la segunda etapa tendrá 207 kilómetros y llevará a los ciclistas de Villa San Agustín de Valle Fértil a San José de Ajachal, donde veremos un sprint masivo. De la Ronda Australiana ya se conocía el calendario entre el 16 y el 22 de enero, pero no los perfiles exactos de las etapas, que empiezan con un prólogo de 5 kilómetros en Adelaida, algo inédito en la prueba, seguido por 5 etapas en las que difícilmente veamos un sprint masivo, salvo quizás en la quinta con final en Wilunga, que no debemos confundir con el tradicional ascenso a Wilunga Hill, pues este año no será parte del recorrido. La etapa decisiva será la última, con el ascenso hasta en 3 ocasiones del Mount Lofty. De otra prueba World Tour, la Itzulia, el periódico de ella ha desvelado las localidades que serán el final de 4 de las 6 etapas de la Ronda Vasca, Eibar, Leitza, Santurzi y Amorevieta, y posiblemente Araba y Lippuzkoa, serán los otros dos finales. Lo curioso es que el final en Eibar podría ser en la propia ciudad y no el tradicional en Arrate. Volvemos a las grandes vueltas y nos vamos a las de 2024. Del Tour de Francia tenemos que Gégal Dagmanin, ministro del interior del gobierno de Francia, ha asegurado que las ediciones 2024 masculina y femenina deberán buscarse nuevas fechas debido a los Juegos Olímpicos, previstos del 26 de julio al 11 de agosto en París. Esto coincide con los rumores que hemos venido comentando desde hace meses, con Niza como muy posible final de la Ronda Gala en vez de los Campos Elíseos, por ejemplo. Y en cuanto al Giro de Italia 2024, tenemos que la localidad de Follano de la Quiana, situada en la Toscana, desea albergar el inicio de una etapa, mientras que el alcalde de Middelkerk, una ciudad belga, desea que una etapa tenga lugar en su ciudad para promocionar el turismo. Continuamos con el Mundial 2030, para el que tenemos la candidatura de Guadalupe, un departamento de ultramar francés en el Caribe, cuyas autoridades han reconocido que están negociando con la UCI y que su opción sería factible por la gran pasión que tienen en Guadalupe por el ciclismo. En esta región se celebra anualmente el Tour de Guadalupe, una prueba de nivel 2.2. En cuanto a los campeonatos de Europa, se rumorea que el de 2025 se celebraran probablemente en Francia, discutiéndose la sede entre dos candidaturas, Plouet, que ya los albergó en 2020, y Ardèche. En cuanto a carreras de nivel punto pro, tenemos que Suitspot, la organizadora del Tour de Gran Bretaña y el Women's Tour, ha firmado un acuerdo para los cuatro próximos años con Gales, por el que esta región albergará etapas clave en ambas carreras. En 2023, el Tour de Gran Bretaña terminará ahí, y en 2025 será su lugar de partida, mientras que el Women's Tour saldrá de Gales en 2024 y finalizará ahí en 2026. Otro anuncio oficial es el del Tour de la Provenza 2023, una carrera a nivel punto pro que se cerrará del 9 al 12 de febrero. Si bien no tenemos los perfiles de las etapas, las primeras serán prólogo en Martix, y las otras tres serán para Sprinter Suna, otra de media montaña para Punchers, y destinada a los escaladores, la que acaba en la montaña de Lure, donde se impuso Quintana en la edición 2022. Y otra carrera que ha anunciado sus fechas para 2023 es la Adriática Ionica Race, una carrera italiana de nivel 2.1 que se acelerará entre el 20 y 24 de septiembre, alejándose así de su fecha tradicional de mediados de julio. Además, los organizadores del circuito franco-belga han pedido un cambio de fechas para 2023, pasar de celebrarse al final de temporada a que el año que viene la cita balona tenga lugar el 21 de junio, justo antes de los nacionales belgas, en el hueco que hace unos años ocupaba la Jalein Goyem. Seguimos con la presentación de la primera edición del Criterium de Madrid, que se celebrará el 4 de diciembre en el Paseo de la Castellana, en la que acudirán numerosos ciclistas, estando Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Iván Romeo, Ioniz Aguirre y Marc Soler entre los participantes. El Criterium consistirá en una prueba de eliminación y otra en línea en la que se disputarán 8 sprints especiales. Y terminamos rápidamente con dos nuevas pruebas en el calendario español de ciclismo femenino, la Vuelta a Extremadura Féminas, que se celebrará del 10 al 12 de marzo y será de categoría 2.2, y el Gran Premio Ciudad de Eibar, planeado para el 28 de mayo y de nivel 1.1. Y terminamos este noticiero con el Ciego Cross, y con la Vuelta de dos de sus grandes estrellas, entre otras muchas noticias. Ya es oficial que Tom Pitcock comenzará su temporada el 19 de noviembre en Mercs Plus, la tercera prueba del Superprestigio, y afrontará al día siguiente la prueba de la Copa del Mundo en Oberaize. El otro que vuelve es Wout van Aert, aunque la habrá más tarde, el 4 de diciembre en Amberes. El próximo mes competirán otras 6 carreras como la Copa del Mundo de Dublín, seguida de una concentración de equipo con el Jumbo, o la de Gabere, y aunque su calendario 2023 todavía no ha sido oficializado, se espera que esté en la salida de Val o Gulegem y otras competiciones como los campeonatos belgas en Lokeren, y en la Copa del Mundo de Benidorm el 22 de enero, con el gran objetivo de esta campaña siendo el Mundial de Hugerheide el 5 de febrero. De acuerdo al organizador del Superprestigio de D-Game, Pitcock y Kipan Aert coincidirán con Van Der Poel en su prueba, que se celebra el 28 de diciembre. Seguimos con Toon Aerts, al que pudimos ver en un vídeo del 8 de noviembre entrenando con los que serán sus posibles compañeros de equipo a partir del 1 de enero de 2023. Recordemos que recibió su contrato con el Val o Astrac Lions y que se rumoreó que se incorporaría al Tormans si se resolviese su caso con la UCI. Mientras tanto, Pim Ronjar, tras cuatro años disputando carreras en la categoría sub-23, ha decidido dar el paso a sus 21 años a la categoría élite, en la que compiten Van Der Haar y Servit y compañía. Ronjar asegura que puede acabar en el top 5 regularmente, que esto le beneficiará en su desarrollo e indicó que no había mucha razón para permanecer en la categoría sub-23 si no tenía un maillot de campeón que mostrar. Uno que se tomará un descanso tras unos europeos desafortunados es Quinten Hermans. El belga estará una o dos semanas sin tocar la bici, algo que considera necesario tras una larga temporada. Lo mismo hará la holandesa Marianne Vos tras la prueba de la Copa del Mundo en Oberaise de este domingo 20 de noviembre. Y una que vuelve pronto a la disciplina es Silvia Pérsico, que tras un exceso 2022 en carretera, comenzará su temporada de Ciccross este 26 de noviembre en el GP Val Fontana Buona. Permanecerá en Italia hasta la Copa del Mundo en Valdisole del 17 de diciembre y marchará a Bélgica para disputar algunas carreras desde el periodo de Navidad. También traemos noticias mucho mejores de Tom Meusen, que tras su amago de retirada a inicios de noviembre, ha asegurado que está mucho mejor, que ha salido de un pozo muy profundo y que se ha quitado de la cabeza la idea de retirarse al menos para esta temporada. En cuanto a movimientos de mercado, además de recordar el fichaje de Corre van Kessel con el Dextas-Henz Maes a partir del 1 de enero de 2023 y para los dos próximos años, tenemos la incorporación de Jell Vermouth a las filas del Tormans para el Ciccross y del nuevo equipo de desarrollo del Intermarché en la carretera. Finalizamos este noticiero con Namur, que tras el éxito de los europeos el pasado fin de semana, quiere acoger los campeonatos del mundo de Ciccross en el futuro y ya ha establecido conversaciones con la UCI. ¿El problema? Que el primer año disponible es 2028 y que los 2027 ya se celebrarán en Bélgica, en Ostende. Y con esto hemos terminado el primer vídeo de esta trilogía de noticieros. Disculpad si me habéis notado la voz un poco tomada. En el próximo, toca hablar de todas las novedades del mercado, del futuro de Dumoulin y Colbrelli y de algunas retiradas. Espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos mañana mismo.